El oficio de ser fotógrafo, que me atrevería casi a decir que se asemeja al oficio de historiar, porque lo que hacen es hacer historia de alguna manera, registrar las cosas. Bienvenidos a Óptico. La Revolución Mexicana es el suceso que define el siglo XX en nuestro país. La fotografía y el cine se ocuparán de los hechos y los personajes. Hoy en día, estas imágenes forman parte de una memoria que revisamos para comprender quiénes somos. Seguimos revisando la fotografía de la Revolución de igual forma que seguimos revisando la historia de la Revolución y la historia de México. Porque la historia no es un ente acabado. La historia está siempre en construcción y uno de los temas fundamentales del historiador comprometido es de construir la historia en el sentido filosófico para construir nuevas versiones y nuevas visiones de la historia. En el caso de la Revolución, el problema fundamental es que la historia tiene la problemática de adecuarse a las circunstancias y a los intereses fundamentales del partido en el poder, el PNR, PRM, PRI y después. Y entonces hay una serie de justificaciones y hay un discurso lineal que tiene poco que ver con la realidad de la historia de la Revolución. En el caso de la Revolución mexicana, tenemos también otro conflicto y es que por haber sido un hecho tan reciente, no ahora que estamos en el siglo XXI, pero sí en el siglo XX, había una serie de temas que no se podían tocar o de intereses que creaban una serie de conflictos. Los historiadores que nos ocupamos de la historia contemporánea de México, y yo me atrevería a decir, los que nos preocupamos sobre todo de hacer historia social, tenemos la necesidad de buscar nuevas fuentes para una nueva historia. Y en ese sentido, la fotografía se convierte en una especie de caja de Pandora, donde podemos encontrar una enorme cantidad de elementos para poder, bueno, pues, tener una visión diferente y aprender a hacer algo que es fundamental para el historiador, que es hacer una lectura histórica de la fotografía. En 1978 se realizó la exposición Imagen Histórica de la Fotografía en México, coordinada por la doctora Eugenia Meyer. Debo señalar que la idea de hacer la exposición tiene que ver en forma paralela con un interés de los fotógrafos mexicanos por darle un espacio específico a la fotografía en México. Se crea el primer coloquio latinoamericano de fotografía, y entonces nos empezamos a encontrar con que hay una enorme cantidad de fotografías dispersas por muchos lados, y lo que hicimos fue, fundamentalmente, registrar los catálogos, los archivos que existían. Todavía el archivo de Casasola no estaba totalmente integrado, no se le había entregado al Instituto Nacional de Tropología e Historia. En realidad lo compra el gobierno de Echeverría y después se le da de albergue este edificio maravilloso en Pachuca. Entonces lo que sucede es que lo que tratamos de hacer es hacer el registro, como decía, de las fotografías, de quién tenía servos, qué tipo de fotografías teníamos, y optamos por montar la exposición en dos partes. Una parte estuvo en el Museo Nacional de Historia en Chapultepec, que era la fotografía del siglo XIX, digamos hasta la Revolución, un poco antes de la Revolución. Y la segunda parte la montamos en el Museo Nacional de Antropología, y ahí lo que hicimos fue la fotografía del siglo XX. La fotografía llega a nuestro país de manera casi simultánea a su invención. En la primera mitad del siglo XIX. Atraídos por su belleza y lo que consideran exotismo, fotógrafos de todo el mundo visitan México y dejan huella de cómo fuimos vistos. ¿Cómo nos miran los extraños? ¿Cómo nos miran los extranjeros? Viajeros, estudiosos, turistas simplemente. Nosotros tenemos una vieja tradición con respecto a estos viajeros, pues nada menos que Alejandro von Humboldt nos descubre, a los que seríamos después mexicanos, la riqueza del país. Bueno, esto suele suceder también con otros fotógrafos, con otros viajeros que hacen fotografía, porque tienen la virtud de ver las cosas que a nosotros nos parecen común y corrientes y cotidianas. Y empezamos a darnos cuenta que México era sin duda un sitio o un hito de imágenes, un manantial de posibilidades y de inspiración para una enorme cantidad de gente. Por otro lado, había la preocupación de que no se siguieran perdiendo los archivos, y por eso es que empezamos a hacer este catálogo, donde trabajamos un grupo de gente. Quizá la persona más dedicada el tiempo completo a ello fue Claudia Canales, que era entonces una alumna mía que estaba por terminar su test de licenciatura, y se empezó a abocar a este tema. Por otro lado, también debo señalar que la fotografía tuvo dos acepciones. Por un lado, la parte de registro de imágenes, en el sentido de registrar una realidad, y por otro lado, también empezamos a descubrir que la otra acepción es el concepto de fotografía como arte, que son dos elementos totalmente distintos. Creo que lo más importante fue entender que había una teoría para estudiar la fotografía, que la fotografía, yo cité a Roland Barthes, que es posterior, pero está Giselle Freund, está la propia Susan Sontag, etc., luego Peter Burke, etc. Y hay una gran preocupación por definir qué es la fotografía y quién es el fotógrafo. Y al igual que sucede con otras expresiones, como es la propia historia, la literatura, llegamos a la conclusión de que no hay fotografía inocente, porque no hay fotógrafo inocente. En los últimos 30 años, México ha adquirido mayor conciencia. En el resguardo, conservación y estudio de la fotografía histórica. Debo señalar que la exposición sirvió para una toma de conciencia colectiva sobre rescate de las imágenes a diferentes niveles y se empezaron a buscar archivos en muchas partes del país. Se crearon fantásticos receptáculos de fotografía y esto nos permitió mucho tiempo después hacer el Sistema Nacional de Fototecas. El valor de esta primera imagen histórica de la fotografía en México nos da la posibilidad de tener un camino llano abierto para muchas otras posibilidades. Siento también que el habernos involucrado con fotografías desde el siglo XIX, con ambrotipos, ferrotipos, agarrotipos, etc., las vistas, las cartes de visite, etc., nos permiten entender situaciones muy específicas. Siento también que el habernos involucrado con fotografías desde el siglo XIX, las fuentes no solo en busca de datos, sino de revelaciones. Tradicionalmente las fuentes eran escritas, como sabemos, había toda la logografía, lo que le cuenta uno a los otros, lo que después los antropólogos manejan como tradición oral, pero básicamente era el documento escrito, documento escrito en diferentes formas, que va desde materiales de pistolarios a diarios, diarios personales, diarios oficiales, a la documentación, digamos, burocrática, en diferentes épocas se guardaban tantas copias, etc., y que se unía a otro tipo de bibliografía, por ejemplo, y de hemerografía, porque también es muy importante tomar en cuenta los periódicos. En todos estos casos nos encontramos con hechos cumplidos, fetacompli, es decir, ahí está el documento, tú le tienes que extraer, tú le puedes buscar, vamos a decir, entre líneas puedes encontrar algunas soluciones. Lo que sucede es que el historiador, vuelvo a repetir, más comprometido es más insatisfecho con lo que tiene enfrente, porque se da cuenta que eso es solamente una parte de la historia. La historia oficial es escrita por los vencedores. En torno a la Revolución Mexicana existe más de una versión. Así, la historia oral contribuye a reconstruir el hecho histórico en voz de sus protagonistas. Nos parecía muy importante rescatar el testimonio de los, no de los vencedores, sino de los vencidos. Esto viene un poco también de la propia idea de León Portilla. Hay versiones oficiales, hay historiadores que han trabajado sobre esto. Lo que faltaba en un momento dado era escuchar de manera directa a los testigos presenciales. Y aquí entramos a un tema fundamental del historiador contemporáneo, yo diría el historiador no positivista, y es aprender a ver, no nada más a mirar, y a escuchar, no nada más a oír. Empezamos con lo de la historia oral porque, en primer lugar, se nos estaban ya muriendo, ¿no? Y fue un proyecto casualmente que nos sorprendió, tanto a Alicia Oliveira de Bonfil como a mí, porque lo auspició el gobierno a través del Instituto de Antropología, y lo que tratábamos de hacer es presentar la otra versión de la Revolución Mexicana. Nos encontramos que cuando estábamos grabando a los personajes, a esos individuos, no quiero llamar a los personajes, porque no eran sobresalientes, no eran representativos, eran los hombres comunes, ellos tenían enorme necesidad de que nosotros les creyésemos, y para que nosotros les creyéramos, tenían que presentarnos documentos. Mira, aquí está esto, y aquí está aquello, y mira, yo tengo la fotografía, y los que fueron heridos en batalla te enseñaban dónde tenían la herida todavía incrustada, porque había un objetivo último de estos individuos, que era que les creyéramos, y que quizá se les reconociera como veteranos de la Revolución, porque estos fueron los verdaderos abandonados. Estoy hablando sobre todo de los villistas y de los zapatistas, porque ellos no ganaron la Revolución. Aquí estoy yo, tenía 14 años. 14 años tenía yo cuando... Además de los documentos, la palabra y la imagen combaten el olvido. Y encontramos que necesitábamos la palabra, pero también la imagen. Era como una especie de binomio fundamental para poder trabajar. Le pedíamos al individuo, como hombre o mujer, que nos describiera la fotografía. No le decíamos, haga usted una lectura histórica de la fotografía, porque si no, no iba a tener... Pero vamos a leer la fotografía. Entonces, a ver, ¿quién está en esta fotografía? No, pues está fulano, migán, etcétera. No, mire aquí, este era mi tío, que no sé qué, que no sé cuánto. En fin, e iban contando una serie de narrativas. Todo esto tiene además que ver con algo muy personal, que es el proceso de la reconstrucción de la memoria y de la lucha contra el olvido. Cada individuo recuerda cómo quiere y lo que quiere. Y las fotografías, pasa un poco lo mismo. Muchas fotografías se perdieron, otras se conservaron, ¿sí? Y así como el fotógrafo puede cortar una imagen para contar o narrar alguna serie de las partes que le interesan a él, dejando de lado a los demás o congelando la imagen y asesinando la escena, como decía Horan Bah, lo que va a suceder es que estos individuos van a empezar a entrelazar su memoria con las imágenes que están viendo. Porque además, es lógico, eran gente muy mayor, los mayores recuerdan muy bien el pasado, tienen muy mala memoria del presente. La memoria depositada en el individuo hace constar que vida e historia son indisolubles. Y aquí, bueno, quiero mencionar, San Agustín decía que la memoria era como una gran cajonera llena de pequeños cajoncitos donde uno va guardando los recuerdos. sabemos claramente, por la situación, por la psicología misma, que uno recuerda lo que quiere y que tiene una forma de defensa frente al dolor y frente al combate contra el olvido donde se van dejando de lado ciertas cosas. Entonces, en la medida en que nosotros los interrogábamos y les preguntábamos, lo que sucedía es que estos individuos iban abriendo su memoria. Y al abrir su memoria, a veces se destapaban situaciones muy complicadas, ¿no? Muy emotivas. En más de una ocasión nos encontrábamos a los individuos estallando en lágrimas, diciendo, no puedo seguir hablando. Entonces, uno tiene que manejar estas situaciones. O, sí tengo las fotografías, pero me duele enseñárselas. ¿Pero por qué le duele? Entonces, hay una especie de diálogo sordo entre el historiador y el protagonista de la historia. Y es donde están tan relacionadas las imágenes con los testimonios. En los trabajos preparatorios para crear el Museo de la Revolución en Chihuahua, la historiadora encuentra una fotografía donde Pancho Villa muestra su lado humano. Había una fotografía de Villa que fue tomada seguramente en Canutillo, y esta fotografía lo presenta. Trae un sombrero, trae una camisa y encima trae un chaleco de tejido por alguien, ¿no? Porque no era chaleco de máquina, no había además máquinas. Esta fotografía a la que yo hago referencia es una fotografía muy interesante porque es un... En primer lugar, era muy joven Villa. Es otra cosa que nosotros nos olvidamos. Era un hombre que no creo que cumplía 40 años. Entonces, la fotografía habla de un hombre doméstico. en un acto totalmente, vamos a decir, irreverente a esta idea del centauro del norte. Esta es una fotografía que a mí me gusta mucho, que naturalmente no es una fotografía que le gusta ni a la historia oficial, ni a los editores, porque no es una fotografía que puede reproducir esta imagen que se quiere crear de Pancho Villa. En el sentido de la fotografía de Villa, me parece que es profundamente humana. Es un hombre muy doméstico o muy domesticado. Era muy buen padre, era muy generoso con su gente, era además abstemio, no fumaba, no bebía, tenía muchas señoras, y se casaba con todas porque era de ley, ¿no? Con todas se casaba, ¿por qué no? Entonces esto es interesante porque rompe con esta idea de este personaje, claro, para algunos sanguinarios, el centauro del norte, que tal vez se comía a los niños vivos, etcétera, ¿no? Hay una visión distinta y esta visión se complementa precisamente con los testimonios de la historia oral. La lectura de imágenes permite descifrar la vida cotidiana durante el periodo de la lucha armada. Bueno, de esas fotografías de la revolución, una de ellas es una fotografía de una serie de mujeres y sus hijos que están junto a unos vagones de tren donde lo que las mujeres están haciendo es, o por lo menos lo que ilustran, es la vida cotidiana. Para mí estas fotografías son muy interesantes porque rompen los mitos de las famosas, por ejemplo, soldaderas. Claro, las soldaderas no son María Fe, con cananas o dolores de río con pestañas postizas, pero tampoco son esta visión que se tiene. Había algunas mujeres que estaban en el ejército, pero lo que la mujer hacía en el campo de batalla era lo mismo que hacía en sus casas. Era la mujer, la esposa, era la que les cocinaba, la que les lavaba la ropa, la que paría a los hijos, la que iba siguiendo a su Juan y cuando a este lo mataban se unía a otro para que la fueran protegiendo. Entonces, esa fotografía uno se puede detener a leerla con un enorme cuidado qué edad tienen las mujeres, son muy jóvenes, cuántos niños traen cada una, cómo están vestidas, los rebosos, las aguas largas. Y esto nos permite construir y reconstruir una parte, una faceta de la historia de la revolución de veras poco estudiada que es la historia de las mujeres y ni hablar de los niños. Acostumbrados a ver la historia como asunto de personajes, hemos olvidado a las personas, hombres, mujeres y niños. La otra fotografía es una fotografía que encontré de el momento de la revolución, debe ser más o menos chica, 1912, 13, que es una fotografía de mucha gente que se resguarda en Guanajuato. Donde hay en un templo, el templo de la salud, donde encuentran la posibilidad de protegerse y de protegerse de los diferentes grupos y los diferentes ejércitos y aquí también lo que es interesante es ver qué hacen, llevan a los niños, van los hombres, van las mujeres y es interesantísimo porque de repente el templo deja de ser un lugar sacro, deja de convertirse en un lugar donde se va a rezar y se convierte en el resguardo. Y la última fotografía que para mí tiene mucho significado es una fotografía que encontré casualmente en el archivo Casa Sola que se convirtió además en fotografía de un cartel muy importante y esto tiene que ver con el tema en el que yo estoy muy ocupada ahora que es construir la historia de la infancia durante la revolución. es una fotografía de una serie de niños de diferentes edades estoy ahora convencida que es una fotografía posada porque es muy difícil que estuvieran parados junto a un muro pero cuando uno se pone a deshebrar digamos la imagen se encuentra muchos detalles interesantes qué tipo de niños cuál era su actitud frente al fotógrafo cuáles estaban vestidos cómo estaban vestidos quiénes tenían zapatos quiénes tenían huaraches quiénes andaban descalzos esta es una fotografía que a mí me dio la pauta para trabajar muchísimos aspectos sobre la infancia en México y darme cuenta también de uno de los grandes problemas y es qué defines como infancia porque es muy fácil si hay los niños en la revolución sí pero quiénes son niños hasta qué edad puedes llamar los niños esto además me ha llevado a una serie de meditaciones y de reflexiones muy serias porque no será sino hasta los años 60 que la Organización de Naciones Unidas establece la declaración de los derechos de los niños en relación con la declaración de los derechos del hombre pero nunca definen qué es un niño y si te vas a un diccionario de la lengua te dice niño es talicosa hasta la pubertad o no sé qué adolescentes no sé qué infantes no sé qué no hay una precisión y esto tiene además una implicación muy seria porque en un país como el nuestro donde la legislación no prohíbe el trabajo infantil sino hasta la constitución de 17 hasta qué niños quiénes pueden trabajar pueden trabajar los adolescentes pero obviamente los niños no en este caso de esta fotografía vuelvo a retomarlo lo que me ayudó a mí es a darme cuenta de cómo las imágenes me proporcionan un tipo de información totalmente diferente a la de los documentos y que además si la tarea del historiador es naturalmente buscar si hace el trabajo heurístico en las fuentes donde quieras que las encuentres y como las encuentres sino que es contribuir a la comprensión del hombre para proponer los cambios a 100 años miramos estas fotografías como una forma de diálogo con el pasado esto es óptico 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.